Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Irraragorri y Salinas Pliego arreglan el partido entre Santos y Mazatlán. Dos de los personajes más relevantes y polémicos del fútbol mexicano son indudablemente Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Irraragorri, el dueño de los cañoneros del Mazatlán y el presidente de Santos Laguna y Grupo Orlegui respectivamente. Estos besos pesados de la liga compartieron un polémico video en sus redes sociales, en el cual aseguraron que ya habían arreglado el partido de la jornada 8 entre el cuadro lagunero y el conjunto de Sinaloa. El video fue compartido por el periodista de Televisa David Filtenson, quien dejó un irónico comentario sobre el video y los personajes que lo manejaban. Bendito fútbol mexicano compartió en sus redes sociales el ex ESPN. Claramente este video fue una obra e ironía de Salinas Pliego y Alejandro Irraragorri, quienes son dos de las personas más relevantes y polémicas del fútbol mexicano. Por otro lado, Nacho Mambriz confesó que el vestidor de Santos está desmotivado, un vestidor tocado. Santos sumó una nueva derrota en esta clausura 2024, lo que está dejando secuelas en el interior del equipo, ya que Nacho Mambriz señaló que encontró un vestidor tocado después de debutar con una derrota con los guerreros. El estratega mexicano confesó que después del resultado negativo ante Pumas, ingresó al vestidor y se encontró con varias caras tristes. No es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, ver otra vez lo mismo. Respecto a esta situación que tiene a la institución lagunera peleando por salir de los últimos lugares de la tabla, Ignacio Mambriz comentó lo siguiente, me siento un poco mal con los chicos porque ha sido palo tras palo, nueve goles en contra en los últimos tres partidos. No es fácil entrar al vestuario y ver caritas largas, otra vez lo mismo, pero como decimos los entrenadores, no queda más que trabajar y levantarles el ánimo, ya que el miércoles tenemos otro partido. Ante esta situación, Mambriz tiene claro de que debe de trabajar en lo anímico de cara al próximo partido ante Toluca. No es nada fácil, el ánimo es lo primordial independientemente de a quien ponga. Si mi equipo no llega con buen ánimo y actitud será difícil, mi tarea en estos dos o tres días es recomponer a los jugadores en lo mental. Estoy seguro que este equipo va a jugar bien de cara al juego contra Toluca. Finalmente, Nacho Mambriz declaró que de cara al duelo ante el ex equipo, los Diablos Rojos del Toluca deberían de levantar el ánimo de su escuadra, además de admitir que durante lapsos vio cualidades destacadas ante Pumas. Sin embargo, el estratega mexicano mencionó que su equipo va a jugar bien ante el conjunto del Estado de México. No es nada fácil, creo que levantar el ánimo es lo primordial. Independientemente de que conozca o no al Toluca, esta es mi tarea en estos días. Durante dos o tres lapsos me gustó ver jugar al equipo como a mí me gusta. Se podrá decir que llevo poco tiempo aquí, pero sé que este equipo va a jugar bien. Por otro lado, esta siempre será tu casa. Santos Laguna dedica mensaje a Jonathan Orozco. El experimentado portero mexicano Jonathan Orozco ha decidido poner fin a su éxito de carrera en la Liga MX debido a una lesión. Ante esta noticia, el club Santos Laguna, equipo con el que Orozco conquistó el título en 2018, le dedicó un mensaje. A través de sus redes sociales, el Club Santos expresó su reconocimiento hacia Orozco, destacando su inquebrantable compromiso, profesionalismo y pasión al resguardar la portería. El mensaje rezaba, prohibido olvidar tu compromiso, profesionalismo y pasión a la hora de defender el arco. Esta siempre será tu casa. Esta siempre será tu familia guerrera. En respuesta a este gesto, Jonathan Orozco expresó su gratitud. Gracias por confiar en mí, pero sobre todo, gracias por enseñarme a ganar sirviendo. Jonathan Orozco se convirtió en un elemento clave durante sus años como arquero del Santos. En su camino se topó con ser el reemplazo de Agustín Marchesin, quien ha sido uno de los arqueros que marcaron el equipo. Como guerrero pasó de ser villano a un ídolo en la laguna e incluso en elogio, la laguna para vivir una vida fuera de la cancha. Orozco portó con orgullo la camisa de Santos Laguna, incluso llevó a portar el gafete de capitán. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.